Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a Socialicien. Además, que hoy estoy, yo qué sé, porque estoy contenta, hombre. Nuestro amigo se me ha salido de vacaciones, pero me ha puesto un chico más guapo, más mono, que está ahí editándome el vídeo. Un beso y un aplauso para Rubén, que se lo merece todo y más. Y yo, además de ser un buen currante, es un chico guapetón. Ahí lo dejo. Madre mía, que calor bien cuando entramos a mí con esta música, chiqui. Oye, te vengo a hablar de uno de los romances que parece que hubo en los 90 y que nosotros, pues oye, pasamos desapercibidos. ¿Cómo se nos pudo escapar estas cosas? Sabes que Mediaset es muy amigo de los realistas, están en plena vorágine esta de la casa fuerte, a la que creo que tampoco le queda mucho tiempo. Pero entre algunos de los personajes que han metido han sido a Yola Berrocal. ¿Te acuerdas tú, Yola? Y sus... Yolas. No es de falta que comentemos más. El caso es que, hablando ella con Leticia Sabater, otra líder nuestra de los años 90, empezaron a hablar de amoríos y de gente para que había estado y demás. Y a Yola se le escapó e insinuó que había estado con un presentador superfamoso de Telecinco y dio las iniciales. J.P. Que me gustan a mí las iniciales, Rubén. Siempre me ha entusiasmado este de hablar de la gente con iniciales. El caso es que, claro, tú te pones a ver ahí la parrilla de Mediaset y dices, a ver quién es J.P., 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 hombre, Joaquín Prat. Y dices tú, ¿en serio? ¿Joaquín Prat? ¿Yola Berrocal? ¿Juntos? No sé. Oye, la mezcla me suena un poco raro. El caso es que, claro, a Joaquín Prat, que ahora está presentando programas como le toca a todos los veranos, le han hecho la pregunta. Oye, tú tuvisteis algo con Yola, tal y cual. Y él no ha contestado, pero sí que ha dicho que quiere esperar a que Yola salga de la casa, vaya a su programa, le hagan una entrevista y juntos cuenten todo lo que quieran. ¿Te imaginas tú, Rubén, un romance de estos dos? A mí la verdad es que las cosas no me pegan mucho. Pero oye, si han estado bien, si han sido felices y comen perdices, pues oye, divinos, que me gusta hablar de los amores de verano cuando llega el momento. Y bueno, dicho esto, que yo voy de vacaciones, producción, ¿me vais a poner sustituto o cómo gestionamos todo esto nosotros ahora?